amigos en este momento voy a el campo a recoger unas hojas secas de árboles naturales porque voy a ser un año viejo obviamente con mi imagen porque este año me quemo yo y voy a recoger este hojitas secas naturales porque es una costumbre que tenemos de quemarnos el año pasado se quemó me met el ante año pasado mi esposo y este año me voy a quemar yo así que voy a recoger hojas secas en el campo en algún árbol que tenga bastante hojitas secas para llenar mi año viejo con ropa mía y vamos a ver cómo nos queda y a ver dónde podemos encontrar un árbol con muchas hojitas secas aquí voy con mi esposo cuenta que hay una panca que me sirve muchísimo para mi muñeco o sea mi muñeca o sea yo ya y como pueden darse cuenta la belleza de aquí del ecuador lindo que se ve una cosa es decirlo y otra cosa es estar aquí muy bonito y allá hay muchos arbolitos de mango así esa es la lechuga todo está llenito llenito de lechuga y cuando hay lechuga y camarón y pescados porque ellos viven lo fresco también hay unos pajaritos de colores que me gustan muchísimo y estamos rodeados de naturaleza miren nada más que hermosura esto sí es hermoso y allí está la panca que voy a llevar amigos ya estamos en casa ya hemos traído los tres sacos de de hojitas secas y mi charito ya vino de cuenca a pasar con nosotros navidad y fin de año y es la encargada de hacer los muñecos los muñecos hola amigos un gusto saludarlos estar aquí de nuevo en el canal de mi mami pasan encargado de conseguir todos los materiales para hacer los años viejos y yo voy a encargar de personificarlos aquí han encontrado unas caretas igualitas de nosotros sé que me muero de risa les juro van a quedar súper súper bien hechos y pues me han dejado a mí como encargada de hacer estos años viejos para que nos vaya la celazón y todo yo me acuerdo que de chiquita dalis y yo era las que hacíamos los años viejos y esto se ha convertido como una tradición familiar de cada cada año ser más familiar y pronto se estaré mostrando cómo quedan estos años viejos si ahí ya están las cabecitas supuestamente ese es mi charito que la pati ya le dañó la nariz por cierto y acá estoy yo con gafas como casi siempre salgo y acá están las ropitas que van a llevar los años viejos este es del mío tremendamente grande la blusita este es de mi charito y acá está la otra blusita para el muñeco para quemar fin de año y que se vaya toda la mala suerte y la celazón y ustedes saben que tampoco es que debe quedar idéntico a la persona no piensen que soy guau dios mío una esculpidora escultora pero ustedes saben que el año viejo siempre debe quedar como una parodia de la persona a la que se va a hacer en el año viejo no piensen que vamos a hacer cada detalle a la perfección entonces eso voy a intentar que les cause un poco de gracia pero me quede bastante parecida a nosotros nos vemos más adelante a ver cómo quedan los muñecos según ella me hizo a mí mira gordita esta se parece a ti mira la que se parece a vos yo lo que le digo parece esto esto parece un bollo mal envuelto y este de acá supuestamente es ella se hizo ella misma para quemarse para que se vayan todas las malas vibras que este año ha tenido y que vengan las buenas vibras y todo lo negativo se vaya en la candela según ella ya y así me hizo a mí mira este se parece a ti cuando te pones las gafas y algo de turquía y como ha subido de peso gordita este sí se parece a ti con las botas que traíste de turquía me dice las los botines y ella se hizo así súper delgadita con la cinturita que ella se arranca como avispa ya entonces dice esta soy yo y este eres tú como yo dice estoy preparándome yo sé de simetría sí le digo mi hijita claro hágame nomás confío en usted y lo que le resultó fue esto así que me dejan en sus comentarios qué les parece si en verdad este muñeco se parece a mí y el de allá se parece a Charito según ella fue una obra de arte que ella creó bueno colocado la ropita mía aquí y todo lo que es mío y lo de ella también para quemarlo en el fin de año y que se vayan todas las malas vibras y el año que viene empecemos con buenas vibras y buena suerte eso es lo que acostumbramos todos los años a hacer como les comentaba antes el año pasado quemamos a mi yerno y el ante año pasado se quemó Raúl él mismo se hizo y se quemó pasó por encima saltando de la candela donde estaba el muñeco y lo quemó le puso cualquier cantidad de camaretas ahora vamos a quemarme a mi persona bueno no mi persona la figura de mi persona y a mi charito que me hizo berrinche que ella también quería quemarse así que ahí está el resultado de la creación de Sharon Alarcón vamos a ver qué opinan ustedes y nos dejan los comentarios abajito para saber cuál es su opinión así que así es como he quedado y así quedó Sharon Alarcón y nos vemos en la quema de los años viejos que son estos dos que vamos a quemar se suponía que era uno pero ahora resultan dos así es amigos y me despido y será hasta un próximo video espero que les guste este video y dejan sus comentarios para reírme un poco chao chao y bendiciones de para compartir de todos vos me contigo un poquito de punto de vpra